bueno gente recuerden la próxima semana hay torneo en tegus gran flota de san pedro, vamos a ir a tegus a representar allá, tenemos que llevar al niño maravilla hagamos lo posible, el niño maravilla ahorita está como que no sabe si va a ir ahí, esperen que voy a quemar los nombres vamos a la verdadera grand final gente, hero, hey hero no le había tirado el scarface a este man, le tiró solo solo zora, ahorita ya ten confianza en su hero 41%, ve 44% contra 21%, vamos a ver como le va, aunque hero pega más lento vamos a ver que tan rápido reacciona arster ante este sonic, muy buen sonic, el mejor sonic del país contra el mejor zora del país porque es el único vamos a ver si scarface está bien esta macho, no sé si puede tirar, tengo hipo, perdón no sé si puede tirar una mejor opción, aparte de ese OP cuando se quedan con lag bueno el solo, si solo tira OP es porque solo es opción tiene accelerate se van a los puños, a la velocidad vamos a ver, va bien EVEN esto ahorita gente, vamos a ver que le sale, sale un WAK, buen TILT, el TILT si no hace buen día ahí te mata, mal zoom vamos a ver buen parry aparte de scarface OP, Uy no era OP smash gente, pensó que iba a quedar abajo, metió un down smash, pero bueno necesita jugar más con gerradito, gerradito es muy bueno, gerradito es difícil de castigar ahorita no tiene, no tiene maná o lo que sea Uy agresivo ahí scarface, vente vamos a ver el zoom donde cae, cae una izquierda excelente fair, vamos a ver scarface, scarface a veces bien agresivo ahí, ok porque quiere narrar dice porque gritando, se quedó sin voz dice será que es Dios, buen TILT de parte de de Darkster dicen cambia el TILT, ven y cambiarlo vos loco, como se cambia vos le tiró los poderes, le terminó pegando, se quedó sin maná no, no pese backer, pero buen TILT, es MVP es TILT, es MVP es TILT, MVP es TILT hoy vaya el rayito le pegó, se tira heal se está bufiando, se está bufiando upper, no, no tira el upper, vamos a ver TILT, buen up throw ¿cuánto puede cerrar el stream? 2 mil pesos por cerrar el stream buen TILT de parte de de Darkster ahí, Darkster está con los poderes, está activo este torneo de él se va a llevar este torneo, el niño maravilla, va a defender San Pedro Sula vamos a ver ya mató al gigante de Tegu vamos a ver si va a lograr defender contra otro gigante de Tegu no tiene para salvarse, ni modo, pero va ganando excelente, no fue Virgo tiene todo el maná, le tira el rayito, rayito está MVP hoy, rayito está MVP rayito y el TILT, MVP y TILT lo mata, excelente, Darkster ya no sé la primera tiene un largo camino por recorrer Darkster vamos a ver al niño maravilla donde está, este es el perro 1, este es el perro 2, mira mira ese hombre vos, no, no lo vimos vemos estos dos contrincantes, los dos son un niño, bueno, en pantalla este de Scarface no es muy mayor, no tiene más de 21, más de 21 no tiene Darkster aquí con sus 18 añitos, en Grand Final gente se pone al Hero Goku ya se cansó del Hero, se debería poner el Hero, Billie Eilish que tiene el pelo blanco aunque Billie Eilish ya cambió de flow Darkster hizo upset al top 1 de San Pedro Sula, cabal Macaco hizo upset al top 2 vamos a ver, Darkster está tirando todos los poderes ahorita quiere meter un Spy ahí, totalmente errando y lo mete excelente Darkster anda activo, este es mi torneo, papá está yendo ya estoy aburrido, ya estoy aburrido de estar segundón este es su torneo y Porti era nuestro niño maravilla al principio, pero no rindió a este güerro usa el mejor del juego y no rindió, imagínate pero bueno, yo uso el peor del juego y se come un Smash totalmente random cabal y Krisby se pregunta en el chat Krisby se fue a un rankeado, pero de ver toma más juguetazos siguen en Grand Final con Chrome cabal siguen en Grand Final todavía con la pirria darster anda en la tula de afuera, así es uy, que rara tuvo esa interacción, pero bueno vemos que le tira todos los poderes a darster no le importa, que no te acerquees le tira los poderes vamos a ver si tira el está teniendo más poderes, tiene un rayito pero como por virtudes, el rayito uy no tiene más nada, darster vamos a ver si le pone más agresivo ahorita Scarface uy, le metió un Optil, casi lo mata lo paró con el fueguito cuidado ahí, uy, vamos a ver está en peligro, está en peligro, se va a quedar ni manada uy bueno, se recuperó un poco un save, pero lo logró excelente rid de parte de Scarface no le puso One Piece no, no pagó Crunchy, no le puso One Piece le está leyendo todos los... uy, buen Kaboom desapareció de la faz de la tierra le está leyendo los spot dodge muy fácilmente, ya leíó que que darster hace spot dodge vamos a ver, darster tiene que ser más cuidadoso se le acabó el acelerate, se le acabó el... uy, creo que... no sé ahora él está jugando a desesperar a Scarface vamos a ver si lo logra lo está logrando 61% 82% no pega Efer, tampoco pega el de... el de Darster le tira eso, vamos a ver, jabs, jabs quitando se le tira el fueguito, no pega el fueguito, tampoco pega el fer, el nuevo jabs no pegaron, buenbacker es parte de Scarface le tiró el... ahhh, lo limpió, sí excelente parte de Scarface limpiándolo ahí y van uno a uno, gente, ya le agarró a Scarface, ya tomó el truco contra el Hero, más o menos Kabal, la Grand Final más random pero bueno, mayor de dos días... ah? Kabal, están diciendo ahí que estaba en random la Grand Final y es verdad, la Grand Final es Twilight contra la Twilight Twilight, Scarface, Scarface va a estar tres meses, creo que aquí en San Pedro, así que lo van a estar viendo a menudo y destruyen la... la Smash Out, así que... como que ya ni hacemos weekly, destruyan la Smash Out arroba, ya lo intento destruir, robando... el primer ataque contra la Smash Out pero bueno, volvió al... al Hero que tiene... que tiene el... el pañuelito en la cabeza, vamos a ver cómo le va buen parry, no lo castiga, que pasa con el grab, buen tilt le tira eso, no se duerme, es muy rápido parar One Piece, dice vamos a ver si ya recuperas, te quedas, no entendí, buen Backer no entendí todo eso, es verdad ya no rinden esos de WC solo tienen player basuras, uy, no se conviene ese Up, man ya le agarró el truco de Scarface vamos a ver si vio para vía, Backer va a seguir quedando segundo o va a poner hueve y va a ganar le tira fuego, tiene la fuerza de su lado pega un Backer para el otro lado, Scarface ahí está haciendo bolita, cuidado, uy, se le di a Cerdo se bufea, se bufea, vamos a ver, está de cualquier cosa vamos a ver si le hace el Up tilt, no, intento meterle un F máximo corrando Up tilt, no no, no tira ni un ataque Darkster al tercer, ahora es pacifista, no quiere meter el Up tilt ¿qué le pasa? tiene problema le metió un tilt ahí, no mata vuelve a agarrar la fuerza up más el D, up B ahí sí pega el tilt, 84%, vamos a ver empieza con un 11, vamos a ver si lo logra igualar cae con lag, bueno logra aprovechar 21%, 21, no sé por qué se puso eso bueno, no importa, él sabe lo que hace gente juega con Hoppers, 129% contra 21 se come un Backer, buen DI, mal Air Dodge bueno, lo hizo nooo, le dio al Accelerate, no al Sur no importa, no importa sigue la esperanza, sigue la esperanza Hopper, ahí le pega el NERD, buen Backer, 50% vamos a ver si logra recuperarse tiene 40%, uy buen rayo, hay rayo el que tiene que usar rayo el que tiene que usar, rayo el que tiene que usar rayo el que tiene que usar, rayo el que tiene que usar rayo el que tiene que usar, rayo el MP, el MP buen tilt, le tira a Kaboom, no pega no quiere hacer grab este hombre, no confía en los grabs vamos a ver, Back Throw um, tiene fuerza, no logra cancelar a tiempo eso le ha tirado un rayo, mientras todo ahí estamos en medio rayo, pero bueno gente vamos a ver, Optil no logra hacer Optil, logra hacer F-Til, um, vamos a ver buen Backer de parte de Scarface Scarface ahorita en su salsa todo tranquilo, todo chill dice vamos a ver, y no Air Dodge, no, ya no llega gente le salió Zoom pero ya no teníamos nada bueno gente, está muriendo el sueño vamos a ver, y Darkster ya pone vivo ya ganó una, puede ganar una, puede ganar cinco vamos a ver que hace este hombre me está volteando a ver, como que yo le sé los mains a esta imagen yo no se va, porque después va a decir que es mi culpa yo no voy a decir nada cambia de stage, logra cambiar de stage pone Battlefield vamos a ver que hace este hombre cambia a Sora, cambia su verdadero main ya al final ya al final de Winners me acuerdo que ya le empezó a agarrar al final como jugarle vamos a ver si se acuerda si se acuerda este hombre cambia al true main, vamos a ver ahorita Scarface va con buen momentum vamos a ver si logra encontrar su momentum Darkster solo son los baneos creo dicen que le baneo Battlefield son tres baneos no hay DSR son tres baneos yo baneando dos todo el torneo por eso perdí bravo administración con Small Battlefield trabaja lo mismo el lado bueno se la coge momentum a Scarface lo va a tener que encontrar en esta match los dos empiezo sin momentum ahora vamos a ver sin momentum vamos a ver 6% vamos Darkster 8% va a costar que se toquen en esta match uy se van a trades mal trades no hubo trades por eso fue malo uy 70% ahí de fácil ah eso era lo que le hacía mucho Scarface a a Zora uy le le dio ese obb excelente no lo logra congelar no logra pegar ese Fmash es el fair quiero decir estando random pero ese Fmash si le logro pegar vamos Darkster no te rindas por poder ahora le pega su Fmash vamos a ver lo que hace no le logra pegar ese Teal por tirar el Thunder antes pongo B of Shield daño daño no importa como lo haga no tiene que traer tanto daño eso es lo que importa vamos a ver uy no hace grab prefiero hacer spot dodge y estar safe le leen ese counter no pega el Thunder no pega tampoco gente 40% freeze que no pega buen dash attack de parte de Scarface take this le dicen y no lo take a upper no pega Fmash vamos a ver están tirando un poco ataque a los random a los que pegue uy casi le pega el el vamos Darkster vamos Darkster excelente Reed con el counter mal dauntil vamos a ver que hace no ahí no era no era counter no amigo que esta haciendo Backthrow lo mata el próximo Backthrow puede que si mate vamos a ver si lo mata no no se muere llega de donde el quiera vamos a ver le va a hacer de nuevo la bolita no no se la hace prefiere que llegue tranquilo de stage paciente con ese con ese shield pero cae así random y se come un upper excelente Darkster vamos a ver 141% vamos a ver si la recupera 18% vamos a ver Darkster se agarra su momentum Thunder vamos a ver no pega excelente buen OP le pega se puede recuperar mas tranquilo pero lo mata se le freeze lo hizo muy arriba y Sonic se agacha cuando pega eso la ultima stock del torneo Darkster muy posiblemente vamos a ver si la hace sigue vivo sigue vivo que no espera la esperanza vamos a ver Scarface se va a llevar este torneo buena Scarface tiene gran momentum ahorita no te queda pero llega si llega gente cuidado ahí un poco random ese Down Smash ya quiere terminarla esta desesperando un poco no pega el freeze no pega ese upper Scarface quiere terminar con esto ya gente buen backer le hace mixtear el DI vamos a ver y excelente Scarface se lleva este torneo 3 a 1 3 a 1 excelente hey verdad no esta en la bracket acá ya la voy a pasar gente ahorita ya la voy a pasar la no esta en la y la voy a pasar la que se va a pasar la ya la voy a pasar la